patrimonio, ingreso o gasto, ¿verdad? A ver, una más. Mis accionistas, si han decidido, han decidido hacer un aporte adicional del 10% a su inversión inicial. Los accionistas de esta compañía invirtieron cuando constituyeron la empresa, pero luego han hecho un acuerdo y van a hacer un aporte del 10% adicional. Es lo que tengo ahí, por acá. ¿Qué se ha generado? Del 10% adicional, y ese 10% significa 50.000 soles cada uno. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se ha generado? ¿Qué es lo que tengo? En este caso, ven un aporte de los accionistas. Sí. ¿Ese aporte es para, digamos, la gente que se ha generado? Ya, pero lo que no hemos dicho, ¿en qué se va a invertir? Solamente hemos dicho que hay un aporte nada más. ¿Qué ingresa la empresa? Dinero. Dinero. Por lo tanto, tengo un activo. Ya, pero en contraposición, ¿qué tengo? ¿Qué ha pasado con...? Hay un patrimonio. ¿Por qué? Porque esa inversión de los accionistas está reflejada en la cuenta de capital. Y es la empresa prácticamente se ha endeudado, pero con sus mismos socios. Por lo tanto, es una cuenta de patrimonio. Si fuera un préstamo, fuera un pasivo porque yo le voy, le tengo que pagar al banco. Pero a mis accionistas no le tengo que pagar. ¿Verdad? Lo único que le voy a pagar a mis accionistas, si es que se decide, son sus dividendos, el rendimiento de su inversión. Por lo tanto, como dice tu compañero, ¿qué me ingresa? Dinero. ¿Qué tengo ahí? Un activo. Pero ¿qué tengo también? Un patrimonio. Porque esas acciones, ellos tienen más acciones ahora. Por lo tanto, el patrimonio se ha incrementado. Entonces, habiendo comprendido los rubros del Estado financiero, cuáles son sus componentes, entendiéndolo bien claro, qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, ya estamos en la capacidad de nosotros poder hacer un análisis de esos Estados financieros. Pero, también nosotros, habiendo entendido esto, podemos decir que podemos analizar nuestro propio balance en nuestra propia vida. Así que yo voy a decir mi balance, voy a pedir a dos personas que digan sus balances, a ver, en su familia. ¿Qué es un activo? ¿Qué pasivos tiene? ¿Qué patrimonio tiene? ¿Ya? A ver, por ejemplo, en mi caso, activo, yo puedo decir que, como persona, como profesional me dedico a prestar servicios de docencia y de consultoría. Tengo ingresos, ¿por qué? Por la prestación de mis servicios, porque contratan mis servicios, sí, como persona independiente, y yo tengo ingresos por eso. Por lo tanto, ¿qué son mis activos? De repente, el dinero que yo tengo cuando presto mis servicios, ¿verdad? Pero también tengo pasivos. ¿Quién no tiene pasivos? Díganme ustedes. Tengo pasivos, por ejemplo, mi principal acreedor, podemos decir, son, ¿qué? Las financieras, ahora, ¿no? Saga, por ejemplo, es uno de mis acreedores. Tengo pasivos con Saga. ¿Qué más? Otro pasivo, por ejemplo, tengo pasivos con el banco de crédito, por un préstamo. ¿Qué activos? Por ejemplo, mi casa puede ser mi activo, ¿verdad? Es un activo. Y también tengo gastos. ¡Uy! Un sinnúmero de gastos. Gastos, por ejemplo, en capacitación. Hay un dicho que dice que si tú quieres enseñar, nunca dejes de ser alumno. Por eso es que si es cierto, yo estoy enseñando hoy en la tarde, en la mañana estuve llevando un diplomado. Entonces, tengo gastos en capacitación. El profesional, normalmente, que presta sus servicios, tiene gastos en capacitación, y es fuerte el gasto en capacitación. ¿Qué otro tipo de gastos? En estudios educativos de mis hijos. ¿Qué más? Gastos de alimentación. Y ahí tengo, bueno. Y normalmente me sale pérdida. Mi ingreso menos gasto me sale pérdida. Ustedes no sé. ¿Qué más? ¿Y mi patrimonio? ¿Cuál es mi patrimonio? ¿Sí? Entonces, así, nosotros podemos aplicar, no sé, a los sí. Por ejemplo, a ver, a mí me presta, supongamos que necesito un préstamo. Y que su compañero me va a prestar. Yo aplico la partida doble. Él me va a prestar los 10 mil soles. ¿Sí? ¿Sí? Me va a prestar, va a arriesgar su patrimonio. Me va a prestar los 10 mil soles, me ingrese el dinero, tengo un activo, pero también tengo un pasivo, porque le deuda. Y él tiene un activo, una cuenta por cobrarme. ¿Pero qué salió? Salió de su caja el efectivo. Tiene un activo, tiene una cuenta por cobrarme. Una promesa que le voy a pagar. Con el tiempo, él se va a dar cuenta de que tomó una mala decisión. Y va a tener que estimar la cobranza dudosa. Va a tener que provisionar esa cuenta. Y va a generar un gasto, porque ya no va a tener ese activo. Y así tenemos que ir analizando operación tras operación. ¿Sí? Para tomar una buena decisión, por ejemplo, él no debió prestarme el dinero. Debió primero evaluarme, si soy sujeto de crédito. Debió ver mi solvencia. ¿Sí? Mi solvencia moral, mi solvencia económica. Debió ver si yo tengo lo suficiente, el suficiente dinero para hacer, poder pagarle su préstamo. Debió evaluarme, es lo que hacemos más. ¿Verdad? Eso es. ¿Se dan cuenta? Ahora, a ver un balance por aquí. Piensen en su balance rapidísimo. Algo sencillo. Tengo esto de activo y eso de pasivo. A ver, alguien que no haya participado por aquí. Aquí tengo una señorita. A ver. Rapidísimo. Algunos activos que tengan, algunos pasivos. Así tenga más pasivos que que no hay problema. Activos, mi remuneración del trabajo. Y pasivos, mis deudas con saca. A ver, y dígame, entre sus ingresos y ingresos, ¿qué es? ¿Pero ser gobernante? Al mes. En un mes, usted hace un, digamos, un estado financiero de resultados. ¿Tiene más ingresos o más gastos? No, no tiene ingresos, no tiene ganancia de rentar. O sea, la que está haciendo una renta. Muy bien. Ahora, ¿qué hizo compañero? A ver. Pero, ¿eso no tiene más activos? ¿Más activos? Casas, carros. ¿Más pasivos? Tampoco. Propinas que deban, de repente, sus hijos, tampoco. Solteras, literal. A ver, aquí. A ver, activos, tengo remuneraciones. Pasivos, tengo deuda con Saga, BSP, Continental, Interbank o Ashley. Sí. Esa lo hizo mi esposa. Fue, se lleva un corazón de dos, se le presentó. ¿Es una decisivación? Sí. ¿No le va a pasar? Parece que no. Ha hecho una mala decisión porque está el dinero. La mina es un tercero. Sí, yo le decía que no. Sacarlo. Ah, una casa. Una casa. Sí. Muy bien. ¿Y qué serán sus hijos? Un pasivo, eso, porque te da. Una ganancia o una pérdida. ¿Qué será? Una deuda, por ahí. ¿No? Entonces, eso es, ¿no? Prácticamente nosotros en nuestra vida podemos aplicar eso, nuestro balance. Y lo ideal es que nuestros ingresos sean mayores que nuestros gastos. Pero en muchas oportunidades, en muchas ocasiones, a veces tenemos más gastos que ingresos y resultamos en peor y algo. Como resultamos en perderte, ¿qué tenemos que hacer? Financiarnos. Y cuando nos financiamos, ¿qué tenemos? Gastos financieros, más intereses. Y más deuda. Y a veces, dicen deuda, pero deuda, a veces ya no podemos salir de esas deudas, ¿verdad? Lo mismo es una empresa. Tiene activos y tiene pasivos. Y tiene ingresos y tiene gastos. Eso es. Ah, ¿por qué es un activo? Muy bien. Qué bueno. Para reforzar un poquito el activo, es un bien o un derecho que yo tengo, del cual espero beneficiarme. Beneficiarme. Te explico bien. ¿Por qué una casa? Primero lo explico en una empresa y yo en una casa. ¿Por qué la oficina que compra la empresa, sí, compra un local? ¿Por qué sería un activo? Porque la empresa espera obtener beneficios de esa casa, de ese inmueble. ¿Cuáles son los beneficios? Usarlo. A través del uso, lo va a utilizar en esas operaciones, que le va a servir para generar ingresos. Porque si no tuviera ese edificio, no podría ser, por ejemplo, ahí su almacén. No habría dónde. Tendría que alquilar y tendría que generar. La casa es un activo porque me sirve a mí. Tengo un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Vivir dentro de esa casa. Ese es mi beneficio general. ¿El carro es un activo? Sí, porque me sirve para todo aquello que me sirve para rendirme un beneficio, es un activo. Si no me rindo el beneficio, ya es un gasto. Por ejemplo, a ver, yo tengo, a ver, ¿qué tengo en mi casa que no uso? A ver, tengo una vitrina que ya no la uso. Para mí ya no es un activo. Prácticamente ya es un gasto porque ya no le estoy sacando provecho a ese. ¿Verdad? Entonces, sencillamente, hay algunas cosas que yo tengo que ya, si ya no les saco provecho, ya no me sirve. Más bien a veces se convierten en casa. Un carro que ya no usen, por ejemplo, que más bien genera mantenimiento, ya no le den a ustedes esos beneficios, ya no es un activo. Déjame hacerlo. La característica de un activo es que ustedes obtienen beneficios. Beneficios de ese dinero. Pueden utilizarlo en algo que les genere. Que les genere rentas. ¿Sí? ¿Sí me da cuenta? ¿Sí me da cuenta de? Ya prácticamente yo tengo que, si ya no lo uso, y por ejemplo, yo podría, supongamos que esa vitrina me costó, supongamos 200 soles, y yo yo reviso, y ahora, por ejemplo, a mí me darán, de repente, 20 soles por esta vitrina. Entonces yo tengo que reconocer esa pérdida de valor. Eso se llama desvalorización de existencias en la contabilidad. Tengo que reconocer un gasto porque he perdido. Ya no lo voy a, ya no voy a recuperar su valor. ¿Sí? Entonces yo voy desvalorizando. Va a llegar un momento que ya ni siquiera más nadie me va a dar un solo. Al contrario, para que se lo lleven, me van a cobrar. ¿Se ven? ¿Han visto esos activos? Yo, a mí me contaron en esta empresa que estábamos haciendo el trabajo, me dicen, antes, este, cuando nosotros hablábamos de ese tema de la chatarra, se entiende que la gente paga para llevarse la chatarra, ¿verdad? Es lo normal, ¿sí? Yo vendo chatarra porque tengo algunos activos ahí, por ejemplo, en una maquinaria que ya no sirve y lo vendo como chatarra. Entonces, uno de los gerentes me decía, pero, la gerencia general no entiende que, al contrario, yo, la empresa tiene que pagar para que se lleven eso. Porque nadie nos va a dar un sol. No lo entienden. Y es así, me decía, la realidad del mercado es así, que por esa chatarra, para que se lo lleven, la empresa tiene que pagar. Por lo tanto, ni siquiera es un activo porque no va a recuperar un sol, ya es un gasto. Entonces, todo tiene que ver en base a los beneficios, ¿sí? Si voy a tener o no un beneficio de ese activo. Eso ya lo hemos dicho, bienes y derechos que posee la empresa. ¿Qué bienes? Efectivo, ¿sí? Salto de cuentas corrientes, cuenta por cobrar, una factura por cobrar, una letra por cobrar, en un carro, por ejemplo, una maquinaria que uso, por ejemplo, en transformar mis productos. ¿Qué más podría ser? Acciones, bonos que yo he comprado e invertido. Intangibles, las marcas son activos. ¿Por qué? Porque generan beneficios. ¿Una marca genera beneficios a una empresa, sí o no? ¿Claro? Porque la marca, ¿sí? Y dependiendo del posicionamiento que haya tenido esa marca, es que van a comprar ese producto. ¿Verdad? Por eso es intangible, intangibles también son activos, son beneficios. Y las obligaciones ya hemos hablado. Este esquema ya lo conocemos, nos vamos a pasar aquí ya, eso también es para reforzar, aquí más bien me voy a pasar acá. ¿Cómo se define un estado de situación financiera? Un balance, el hemos dicho. ¿Cómo se define? ¿Qué es? Es el estado financiero que presenta la situación financiera de una empresa a un momento determinado. Es una foto. Te dice, esto tienes al 31 de diciembre. Tienes estos activos, estos pasivos y este patrimonio. También me dice, estos activos son corrientes, los puedes hacer efectivos en un año, puedes vender la mercadería, por ejemplo, dentro de un año. También me dice, ¿cuáles son tus activos? Que lo que no vas a tener efectivo, tienes por ejemplo un terreno, ¿sí? Es un activo no corriente. Al momento de que te dicen que es un activo no corriente, te están diciendo, tú no vas a tener dinero en el corto plazo dentro de un año por este activo. Lo puedes tener, pero en el largo plazo. ¿Verdad? También te dice, ¿cuáles son tus obligaciones? ¿Cuáles obligaciones vencen dentro de un año? Que tienes que pagarlo porque si no lo pagas, puede generar más intereses y puede tener muchos problemas de embargo, por ejemplo. ¿Y cuáles son tus pasivos no corrientes? Que vencen todavía de aquí a tres años, a cuatro años, a diez años. Si hay pasivos no corrientes, ¿verdad? Eso es. A un momento dado, es una foto. Yo puedo sacar un balance hoy, puedo sacar un balance mañana y el balance de hoy es diferente que el balance de mañana porque es una foto diferente. Yo veo ahorita cómo estoy, mañana cómo estoy, al fin de año cómo está mi empresa. Es una foto. Muestra todos los derechos, ¿sí? Y obligaciones que tiene la empresa a una mesa determinada. La ocurrencia de cualquier transacción genera un cambio de estado de asociación financiera. Eso quiere decir que yo hoy tengo un estado de asociación financiera. Si mañana, si yo toco una foto y dentro de ese lapso de tiempo he generado una venta de mercaderías, ya cambió la foto. ¿Por qué? Porque ya no van a ver el mismo saldo de las mercaderías, ¿verdad? Y tampoco va a haber el mismo saldo de dinero porque por la venta yo obtuve dinero. La cuenta caja se incrementó y la cuenta alimentaria bajó. La foto cambió de un día perdón. ¿Por qué? Porque en el transcurso de ese tiempo hubo operaciones que se dieron. Por eso, miren, a eso se refiere cuando dice cuando dice la ocurrencia de cualquier transacción, cualquiera, cualquier transacción genera un cambio en el estado financiero. Resume la información mostrada en los otros estados financieros, además de contener información específica. Por ejemplo, ¿a qué se refiere? Del estado de resultados integrales yo tengo la utilidad o pérdida, ¿sí estamos de acuerdo? Esa utilidad o pérdida se muestra en el balance. ¿Qué más? Del estado de flujo de efectivo sale el saldo de la cuenta de caja de bancos. Ese saldo de la cuenta de caja de bancos se muestra también en el balance. El estado de cambios de patrimonio. El estado de cambios de patrimonio me dice el movimiento que han tenido las cuentas patrimoniales y me da un saldo. Ese saldo también se refleja en el balance. A eso se refiere que dice resume la información postrada en los otros estados. ¿Cuántos estados conocemos? A ver, digan conmigo. Estado de gestación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y las notas. Esos son los estados financieros. Los cuatro primeros y las notas explicativas. No hay más. ¿Verdad? Ahora, lo que me dice aquí es que de todos los estados financieros en el balance se muestra todo el resumen. ¿Con qué frecuencia puedo hacer un estado de inversión financiera? Depende de las necesidades de la compañía. Puede ser mensual, trimestral, anual siempre va a ser, siempre al final del año debo tener un estado financiero, pero podría ser que dentro del ejercicio tenga otros estados financieros. Para el usuario interno, quincenal, mensual, para el externo normalmente trimestral, semestral, depende, ¿no? Por ejemplo, la superintendencia de mercados y valoras requiere para aquellas empresas que cotizan en bolsa que trimestralmente le informen los estados financieros a las SMB, a la superintendencia de mercado y valoras. La mayoría de empresas entonces elabora estados financieros oficiales anualmente. El balance, ya lo hemos dicho, el activo, el pasivo y el patrimonio neto son típulos, son grupos, son rubros, que agrupan diferentes cuentas que por su naturaleza están relacionadas con el contexto de la empresa. En el activo, ¿qué vamos a encontrar en el activo? Aquí vamos a ver, vamos a ver qué cuentas encontramos en cada uno. Las cuentas del activo, hemos dicho, representan los bienes y derechos que concede la empresa, las cuentas del pasivo, las obligaciones y las cuentas del patrimonio, los derechos de los accionistas o propietarios. Aquí vamos a ver las cuentas. Dentro del activo tenemos dos grandes grupos, el activo corriente y el activo no corriente. ¿Qué es el corriente? Aquí tenemos la definición y nos dice lo siguiente, vamos entendiendo qué es un activo corriente. Está conformado por aquellas cuentas relacionadas directamente con el giro del negocio y que por su naturaleza representan una alta rotación a corto plazo. A corto plazo, pero acá hay una definición que dice el criterio para la clasificación de estas cuentas es la disponibilidad o convertibilidad de efectivo. Eso quiere decir que aquí me van a mostrar todas aquellas cuentas que dentro de un año yo las puedo convertir en dinero. Ejemplo, el efectivo y el equivalente de efectivo siempre es activo corriente, normalmente, salvo que esa cuenta esté embargada y yo no pueda disponer de esa cuenta. ¿Sí? El siguiente grupo son las existencias. Siempre y cuando, esas existencias normalmente son corrientes porque yo espero venderlas dentro de un año. ¿Verdad? A no ser que esté sobre estoqueado y ya sepa que de todas esas mercaderías yo no las voy a poder convertir en efectivo. Pero lo normal es que las existencias, las mercaderías que yo compre son activo corriente porque espero venderlas. y cuando la vendo no tengo dinero. Ahí está. Las cuentas por cobrar depende. Si yo tengo una cuenta por cobrar dentro de un año es corriente. Pero si esa cuenta por cobrar me la van a pagar de aquí a tres años es un activo pero que no es corriente sino es no corriente. Ahí tenemos las cuentas. Caja bancos ahora llamada efectivo y violencia de efectivo valores negociables para registrar las acciones que yo compro las inversiones cuentas por cobrar para registrar todas las facturas todas las cuentas por cobrar que tengo mis clientes los inventarios para registrar los productos terminados los productos en proceso la materia prima y las cargas de invernidad que corresponden a aquellos gastos que yo he pagado por adelantado por ejemplo he pagado un seguro pagado por adelantado es un activo ¿por qué? porque ese seguro me va a servir para un lapso de por lo menos un año por lo tanto lo tengo que llevar al gasto dentro de ese año y vamos a explicar cada una de las esto ya estamos a nivel de cuentas ¿sí? dentro del activo tenemos cuentas y ahora vamos a explicar cada una de las cuentas qué es lo que contiene cada una de las cuentas caja bancos es el efectivo que la empresa dispone para vender su obligación es el dinero y el dinero lo puedo tener en la caja de la empresa ¿sí? en los fondos fijos que le doy por ejemplo a cada una de las cajeras para que tengan paragrafos corrientes y el dinero que tengo en cuentas de ahorro o en cuentas corrientes en moneda nacional o en moneda extranjera en cualquiera de los bancos valores negociables vamos a ver qué significan los valores negociables podemos decir que son las inversiones en bonos acciones y otros valores que la empresa realiza a fin de maximizar el rendimiento financiero la empresa invierte ¿cómo puede invertir una empresa? comprando acciones ¿qué es una acción? es un título representativo del capital ¿por qué yo invierto a una empresa? ¿por qué mi empresa compraría acciones por ejemplo del grupo Gloria? ¿por qué? porque sé que puedo ganar ¿verdad? ¿cómo puedo ganar? de diferentes formas vendiéndole esa acción a un precio mayor que yo compré o esperando a que se repartan los dividendos y a mí me va a tocar porque ahora soy accionista si yo compro las acciones de Gloria soy accionista de Gloria y me van a pagar dividendos entonces yo compro esa acción ¿para qué? generar rentabilidad de mi inversión ¿un bono? ¿qué es un bono? yo compro un bono un bono es un papel representativo de deuda quiere decir que yo compro el bono por ejemplo un bono de mil soles que genera una tasa de rendimiento del 5% anual ¿sí? pero que este bono vence de aquí a tres años yo lo compro y lo puedo tener para el vencimiento para que me paguen los intereses ¿verdad? pero también lo puedo comprar para venderlo yo lo compro este mes y el otro lo vendo ¿para qué? para generar rentabilidad el objetivo es diferente uno es para tener hasta el vencimiento el otro es para venderlo y generar rentabilidad pero en un corto plazo compro para vender es diferente ¿está? cuentas por cobrar se dividen las cuentas clientes y otras cuentas por cobrar acá más bien quiere decir que yo cuando tengo mis cuentas por cobrar las tengo que dividir en dos partes ¿no? tengo que dividir cuáles son las cuentas que se han generado en el giro de mi negocio que son mis clientes de otras cuentas por cobrar cuando por ejemplo puede ser que yo tenga también cuentas por cobrar por interés que no es mi giro mi giro no es prestar dinero pero eso no quiere decir que yo pueda hacer un préstamo yo puedo hacer un préstamo y generar intereses y esas cuentas por cobrar la tendré que diferenciar de las cuentas por cobrar comerciales son otras cuentas por cobrar inventarios ahí está mercaderías a ver vamos a ver ¿qué empresas venden mercaderías aquí en el medio? alicor por ejemplo mercaderías compra y vende no produce ¿verdad? alicor compra y vende ¿qué más? a ver las cerveceras que son industriales producen aquí en el medio ¿qué más tenemos? las constructoras empresas de servicio las inmobiliarias las inmobiliarias por ejemplo ¿ellas qué hacen? compran y venden ¿no? tipo comercial ¿qué más? a ver agroindustria industriales ¿sí? industriales ellos incluso producen la materia prima ellos producen su materia prima ¿verdad? la caña por ejemplo producen la caña la industrializan y tienen el producto terminado ahí aplican la NIC41 activos biológicos y la NIC2 también inventarios porque solamente se aplica la NIC41 hasta el momento que se obtiene ¿sí? hasta el momento que se obtiene el producto hasta el momento que se corta la caña NIC41 una vez que ya tenemos la caña en adelante NIC2 tenemos que separar ahí los momentos los espárragos por ejemplo empresas de tipo industrial ellos también producen su materia prima no todo porque hay parte de la materia prima que lo compran de tercero ¿sí? ¿verdad? ¿qué más? a ver aquí en el medio fábricas a ver otro tipo de empresas de servicios por ejemplo los servicios de consultoría servicios de por ejemplo asesoría legal estudios de abogados por ejemplo son empresas de servicio empresas comerciales por ejemplo CARSA compran y venden nada más no producen nada empresas comerciales ahí estaríamos hablando de una mercadería ¿verdad? pero las empresas industriales que compran insumos por ejemplo la materia prima ellos no compran mercadería porque no compran para vender sino compran insumos producen y venden ellos ya estarían dentro de esta materia prima hacen productos en proceso y generan productos terminados las industriales tienen tres cosas materia prima lo procesan tienen productos en proceso y generan un producto terminado las comerciales no solo compran y venden mercadería normal compran igual compran sillas venden sillas no han producido nada esto se llama mercadería pero si una empresa es industrial y produce las sillas compra la materia prima por ejemplo la tela el fierro materia prima lo procesan tienen un producto en proceso y sale el producto terminado que es la silla ahí para cada uno de esos rubros tenemos cuenta para cada uno y las empresas de servicio no cuentan con este rubro no cuentan con existencias pero salvo que tengan productos de oficina por ejemplo suministros podrían tener existencia las cargas de ferida ya les expliqué el activo no corriente en el activo no corriente miren lo que dice la definición y coincide con lo que hemos visto son todos los bienes y derechos que representan la infraestructura la infraestructura e instalaciones de la empresa aquí por favor tomen nota para para nosotros ver el tratamiento contable de la propiedad planta y equipo también llamado activo fijo necesitamos revisar si estudiar entender la norma internacional número 16 que se llama propiedad planta y equipo ahí vamos a entender y vamos a conocer cómo registro a qué valor qué significa vida económica qué significa vida útil qué significa depreciación qué significa valor residual qué más vamos a ver ahí eso principalmente todos esos conceptos cuando registro un activo fijo cuando lo deprecio cuando veo todo en la NIC 16 todo en la NIC 16 y es una de las NIC mayor utilizadas las normas más usadas son las siguientes a ver la NIC 2 existencias una de las más utilizadas de las que casi no se salva ninguna la NIC 16 es otra que no se salva ninguna porque todos tienen antiguo se llama propiedad planta y equipo la NIC 17 arrendamiento financiero muy usada también arrendamiento financiero la NIC 41 activos biológicos solamente para aquellas empresas que tienen activos biológicos ya sea animales o plantas las avícolas por ejemplo las que siembran espárragos las que siembran palca las que siembran caña las que siembran uva todos los que tengan siembren plantas o críen animales NIC 41 para el resto no les interesa la NIC 49 no les interesa porque ni siquiera les es aplicable que otra NIC muy importante la NIC 39 instrumentos financieros porque de todas maneras por ahí su empresa va a invertir en algo si la NIC 39 que más tenemos el marco conceptual es obligatorio que lo lean el marco conceptual les dice que es un activo que es un pasión más detallado de lo que hemos visto todavía el marco conceptual la NIC 1 presentación como se presentan los grupos y esas son las principales les digamos las más utilizadas las que tenemos que estudiar leer entender aplicar porque con la práctica recién vamos a poder entender una NIC porque caso contrario es muy complejo solamente leer la NIC porque realmente no lo vas a comprender cuando vamos a empezar a aplicar realmente ahí podemos ver cómo es que se aplican la NIC 2 existencia siempre la NIC 2 se dice por ejemplo cuáles son digamos cuáles son los conceptos que forman parte del costo de las existencias por ejemplo el flete si yo compro mercadería y lo traigo desde la ciudad de Lima hasta acá Trujillo y incurre un flete la NIC 2 me dice que ese flete forma parte del costo que él está diciendo en otras palabras tú contabiliza como mercadería no solamente el valor de la factura de tu proveedor el valor del flete y está en tu costo eso me dice la NIC 2 porque si yo no supiera esa NIC 2 de repente el flete lo hubiera considerado como un gasto y no es un gasto es un activo mire ¿se dan cuenta la diferencia? la NIC me dice todos aquellos desembolsos que te sirven hasta que el producto esté en tu almacén todo va al costo es un activo pero ustedes dirán ¿cómo va a ser un activo si yo he pagado un flete? si has pagado un flete pero la norma te dice que es un activo lo tienes que tener en el activo hasta que lo vendas una vez que lo vendes se va el costo de venta ¿se dan cuenta? eso me dice la norma cotada en el activo fijo hemos dicho la NIC 16 ¿verdad? y son los bienes y derechos que representan la infraestructura y instalaciones que la empresa utiliza para desarrollar las operaciones son aquellos bienes como por ejemplo el edificio donde está la planta es la oficina de ventas la oficina de administración todo eso todo aquella infraestructura que me sirve para desarrollar las operaciones ¿qué más están ahí? las unidades de transporte por ejemplo el vehículo que utiliza el gerente los camiones que uso para repartir el producto ¿qué más? a ver son ¿qué más puede ser? los escritorios las computadoras ¿qué más? las sillas los muebles forman parte del activo fijo ¿qué más tengo ahí? a ver tengo edificios maquinarias por ejemplo la maquinaria que utilizo para producir el el espárrago el atado esa maquinaria es activo fijo porque me sirve para la producción yo no compro la marginaria para venderla sino para producir por eso es que formo parte del activo fijo y ahí tenemos miren terrenos edificaciones maquinarias vehículos la cuenta que registra el grado de uso o desgaste es la depreciación acumulada estos bienes por su naturaleza se van desgastando por eso hay que registrar una depreciación ¿han escuchado hablar de la depreciación? ¿sí? mediante la depreciación yo voy registrando justamente ¿sí? la utilización el valor en el cual los activos se han ido desgastando como el tiempo es prácticamente es el valor del activo ¿sí? llevado a gasto dentro de su vida útil para la empresa con la excepción que los terrenos no se deprecian no hay depreciación de terrenos ¿por qué? porque la realidad económica me dice que un terreno nunca baja de valor sube en cambio los edificios la estructura del edificio sí se deprecia la estructura pero no en terreno por eso que los terrenos nunca se deprecian los los porcentajes aquí es muy importante recuerda que yo empecé mi ponencia diciendo que antes nosotros los contadores nuestra contabilidad que hacíamos los reportes que emitíamos no eran muy muy útiles como que la gerencia nos miraba y nos decía tú solo me sirves para pagar impuestos ¿sí? ¿entendieron esa parte? porque eso era así ¿verdad? pero el objetivo real de la contabilidad no es ese no es pagar impuestos el objetivo es servir a la gerencia con información útil ¿sí? oportuna para que pueda tomar buenas decisiones entonces el tema de la depreciación ha sido uno de nuestros problemas más grandes para los contadores y sigue siendo un problema solo que ahora por la razón o por la fuerza hemos tenido que aprender ¿por qué? ¿por qué les digo esto? porque los estados financieros que ustedes generen van a ser auditados y cuando el auditor vea que hicieron mala depreciación les va a emitir un dictamen con salvedad y eso no es una buena noticia es una mala noticia en otras palabras les están diciendo has hecho mal tu trabajo ¿por qué? porque la salvedad puede ser que aplicase estas tasas tributarias y el tema contable no tiene nada que ver el tema tributario es al contrario más bien yo me sirvo de la contabilidad para pagar impuestos pero no me sirvo de la tributación para ser mis estados financieros yo hago mis estados financieros solamente mirando mis normas contables el tema de la SONAD va por otro lado ni siquiera lo miro pero eso es a partir de recién estamos entendiendo esto por eso es bueno que me preguntaron la depreciación porque hasta antes que tengan vigencia estas normas que estamos viendo la costumbre si era la siguiente la SONAD ¿cuánto me acepta? tanto para edificios y construcciones 5% para maquinaria 10% por lo tanto mira yo no me hago problema yo aplico lo que la SONAD me va a aceptar pero eso no es así tú tienes que depreciar de acuerdo a la norma contable ¿qué te dice la norma contable? deprecia en el tiempo de la vida útil y el tiempo de la vida útil lo decide bien los técnicos en concordancia con la gerencia no tiene nada que ver la tasa tributaria solamente son tasas como su nombre lo dice para el impuesto eso se hace extra contable no entra a los estados financieros ¿me van a entender? por eso que la tasa tributaria de edificios y construcciones es de 5% contable tributaria contablemente va a depender de cuánto en cuánto lo haya tasado el perito en cuánto la gerencia espera utilizar este 9% que para maquinaria es de 10% para mí como empresa podría ser el 30% podría ser el 5% podría ser el 9% y eso va a depender de cada empresa en cada empresa en cada negocio entonces dejamos de lado lo tributario y nos enfocamos en lo contable hago mis estados financieros de acuerdo a lo que me dice la mamá al final del año me pongo recién a determinar mi impuesto ya vimos quien llegó conmigo renta renta impuesto a la renta yo le doy tributaria ahora nadie me conoce y se acuerdan que él es yo se me acuerdo de alguna carita se acuerdan que vivimos en renta ¿cómo determinamos el impuesto a la renta? ¿cuál es mi base? la utilidad contable dijimos yo mi insumo para determinar mi impuesto es mi utilidad contable le agrego le hago adiciones deducciones tengo mi renta neta y a eso le pongo el impuesto entonces como conclusión yo me sirvo de la contabilidad para determinar el impuesto pero yo no me sirvo de la tributación para preparar mis estados financieros mis estados financieros van independientes sin mirar a la tributación sí, pero siempre lo hemos hecho eso no quiere decir eso estuvo mal todo el mundo mira oye ¿qué empresa no hace? no aplica las cosas tributarias está mal está mal y hoy con la aplicación de normas contables que es obligatorio aquí es donde vienen los problemas aquí es donde el cambio es justamente lo difícil es justamente que la gente no quiere entender pero que tienen que entender o por la razón o por la fuerza les he dicho ¿verdad? porque hay una norma y es obligatoria cuando es obligatoria es porque ¿qué significa que es obligatoria? que te van a sancionar si no lo hacen y como a nosotros nos gusta que si no nos sancionan no lo hacemos por eso tuvo que salir la ley y por eso tenemos que aplicar y por eso que la gente ahora está buscando que consultores que les ayuden a adoptar a adoptar por primera vez porque recién van a empezar ya se va el plazo porque ya la obligación en los plazos ya se están pensando corrieron un año más pero solo es 2014 entonces es obligatorio conclusión la norma contable va por su lado la tributaria por su lado activos intangibles son las marcas patentes ¿no? ¿qué? ¿qué son los activos intangibles? son activos que justamente como los números no se pueden tocar pero tienen un valor una marca por ejemplo no lo puedo ver pero yo sí sé que soy propietario de la marca porque tengo como prueba que registro en el decopio y tengo como prueba que esta marca que tengo Muñiz por ejemplo ¿qué es Muñiz? ¿Muñiz qué es? ¿alguien conoce a Muñiz? me sube de abogados Gloria ¿qué es? una marca ¿de qué? de lácteos ¿verdad? a ver ¿qué tengo acá? ¿Dumper es una marca o no es una marca? ¿de qué? de ahorita de los productos ¿verdad? y así tengo marcas y esas marcas están registradas y generan beneficios por lo tanto son activos otros activos también podríamos tener de acuerdo al giro del empresa vamos a ver acá todos los activos son sujetos de ser dados en garantía claro yo como tengo mis activos tengo la propiedad de esos activos yo podría darlos en garantía por ejemplo puedo hacer un depósito en garantía cuando alquilo por ejemplo un inmueble me exigen muchas veces que haga un depósito en garantía ¿verdad? que me van a devolver al final del plazo del alquiler si no le ha pasado nada son inmuebles porque si no van a coger de ser depósito en garantía para hacer frente a esos gastos valores negociables yo los puedo dar como prenda de títulos puedo dar por ejemplo a mis inventarios en cuadras puedo utilizar mis activos para darlos en alguna garantía por ejemplo los activos mismos los puedo dar en prenda de bienes muebles o inmuebles el pasivo ya lo vimos aquí nos vamos a pasar aquí a ver pasivo corriente aquí está son aquellas obligaciones cuya fecha de vencimiento es menor a un año ahí está es la definición de pasivo corriente eso sigue teniendo vigencia sigue teniendo vigencia ¿cuáles son las principales cuentas del pasivo? cuentas por pagar remuneraciones por pagar tributos por pagar aquí le puedo deber tributos al azonar al SAT dentro del azonar que puedo deber IGB renta retenciones puedo deber también el impuesto temporal a los activos netos el impuesto a las transacciones financieras el tributo de salud la ONP ¿qué más? ¿qué más puedo deber? eso todos los tributos al SAT el impuesto con el monopredial el alcabala los arbitros ¿verdad? todo eso yo puedo tener como deuda tributos por pagar en remuneraciones ya hemos visto los sueldos ¿qué más? horas extras vacaciones CTS gratificaciones ordinares extraordinarias utilidad cuentas por pagar incluye los créditos obtenidos por la empresa para las operaciones corrientes ahí está incluye los créditos obtenidos por la empresa su división es análoga a la de la de la cuenta cliente ya que se divide en cuentas por pagar comerciales quiere decir acá también tengo que separar a ver si yo compro mercadería le compro a mis proveedores ¿verdad? ¿para qué? para ser justamente para operar mi negocio son cuentas por pagar comerciales pero si yo hago préstamo yo no me dedico a hacer préstamo pero si puedo tener una cuenta por pagar será otra cuenta por pagar o cuenta por pagar diversas pero no serán las comerciales porque las comerciales tienen que ver con el giro para el cual yo me dedico ejemplo a ver empresas de transporte de pasajeros aquí en Trujillo INSA por ejemplo INSA normalmente presta sus servicios al contado ¿verdad? pero supongamos que le dé crédito a una empresa esa cuenta por pagar sería una cuenta por pagar comerciales pero INSA va tiene una flota de vehículos y hay algunos vehículos que para su fin ya ellos han considerado que tienen que reemplazar y los van a vender su giro no es vender vehículos por lo tanto esa cuenta esa cuenta por cobrar que en ese caso tenga cuando vende ese vehículo será otras cuentas por cobrar porque no tiene nada que ver con su giro vamos a entender ¿qué más? a ver aquí una empresa auditora por ejemplo una empresa que preste los servicios de auditoría si tiene un servicio de auditoría que ha prestado el crédito esa cuenta por cobrar le será una cuenta comercial por cobrar comercial porque es del giro pero si esta empresa auditora ha prestado dinero y ha generado un productor de ese préstamo interés tendrá una cuenta por cobrar por intereses pero no es comercial porque no se dedica a prestar dinero por eso que la norma es que tienes que separar las comerciales de otras cuentas las actividades de tu negocio de otras actividades una empresa puede hacer otras actividades no hay ningún inconveniente si a mi me preguntan ustedes por ejemplo yo tengo una empresa a ver de lavandería supongamos pero por ahí se me presenta un negocio adicional y me dicen tú también podrías alquilar parte de tu inmueble si es un negocio más lo puedes hacer no hay ningún impedimento una empresa puede tener un objetivo principal pero eso no quiere decir que esté prohibida de hacer otro en tanto sean actividades ilícitas obviamente no hay problema no hay ningún problema pero lo que sí para que el usuario te entienda de qué tienes por cobrar lo tienes que separar de acá de lo que se trata es que las personas que lean el estado financiero entiendan de dónde tienes esta cuenta por cobrar qué has hecho para qué porque si yo quiero invertir en tu negocio que me estás mostrando el estado financiero me debes dar a entender toda la información para que evaluando yo ese estado financiero decidas si voy a invertir o no en tu negocio porque si tú me das una información falsa una información que a mí como inversionista me ha llevado a tomar decisiones erróneas prácticamente has cometido ahí un delito ¿sí? ¿por qué? porque me has inducido a tomar una mala decisión y porque has incumplido las normas a eso van las normas para que tú presentes correctamente tu información y no engañes al usuario y no induzcas al error al inversionista ¿sí? o al que ya ha invertido o al que piensa invertir en tu negocio ¿por qué? porque esa persona que va a invertir en tu negocio va a arriesgar ¿qué? su patrimonio y su dinero va a arriesgar si tú le engañaste le dices yo tenía a ver un activo que era no corriente y lo puse como corriente el inversionista va a pensar que tú tenías ese dinero para hacer frente a tus pasivos y no lo tenías ¿se dan cuenta? por eso la importancia de este estado financiero remuneraciones por pagar ahí están los empleados incluyen todas las obligaciones vigentes que la empresa tiene con sus trabajadores tales como sueldos salarios vacaciones sobretiempo gratificaciones y todos los derechos a la madre a ver hablemos un poquito del tema laboral ¿qué régimen conocemos? el régimen común ¿verdad? aquí tienen derechos los trabajadores del régimen común decreto legislativo 728 tienen derecho a su remuneración a su hora sexta ¿qué más? vacaciones 30 días gratificaciones ordinarias dos anuales un sueldo por cada una sin descuento sin descuento porque las gratificaciones están exoneradas de los descuentes aparte de su gratificación le tienen que dar el 9% de esa gratificación porque lo que le iban a pagar es salud la ley dice no le pagues a la salud págale al trabajador eso quiere decir que si ustedes ganan por ejemplo 5 mil soles de su sueldo su gratificación va a ser 5 mil más el 9% pero me dirán ¿y no tengo descuento? no, no tiene descuento porque la ley así lo dice hasta el 2014 han dicho hasta este año antes sí teníamos ¿cuánto es el descuento? la ONP o la FP ahora no hay descuento ¿qué otro derecho tenemos como trabajadores? vacaciones y hay gratificaciones CDS tenemos derecho a dos depósitos semestrales ¿verdad? a un sueldo por año de CDS régimen común régimen agrario no tiene CDS ¿quiénes están en el régimen agrario? todas aquellas empresas que se han acudido a la ley tomen nota de 27.360 y acá vamos a salir un poco a poco la ley 27.360 regula el régimen del sector agrario y el régimen del sector agrario tiene algunos beneficios tributarios y laborales los tributarios son que en impuesto a la renta mientras las demás empresas pagan el 30% ¿cuánto pagan el régimen agrario? 15% ¿hay un beneficio? claro que hay un beneficio 15 contra 30 pero tiene que haberse acogido a esta ley ¿qué más? otro beneficio en lugar de pagar 9% de salud pagan el 4% ¿hay un beneficio? sí ¿cuánto? de diferencia 5% 5% mientras que sus empresas que están en el régimen común por ustedes pagan el 9% a la salud las empresas agrarias agroindustriales pagan el 4% ¿qué otro beneficio? mientras que la del régimen común dan 30 días de vacaciones las del agrario dan 15 días de vacaciones ¿hay un beneficio? ¿sí? ¿para la empresa o para el trabajador? para la empresa porque al trabajador qué gracia le hace que los del régimen común tengan 30 días y ustedes son los 15 días son 15 días de diferencia ¿qué otra diferencia? gratificaciones no hay están incluidas en tu sueldo CTS tampoco hay mientras que los del régimen común pagan su CTS su gratificación las del agrario no porque es un beneficio y a todos esos beneficios se refieren otro otro mensaje que les quiero dar es que cuando nosotros vamos a hacer la contabilidad de una empresa me tengo que empapar de toda la legislación que le afecte a esta empresa tengo que entender cómo funciona quiénes son sus accionistas a quiénes les venden a quiénes les compran qué beneficios tiene se ha cogido algún beneficio tributario laboral todo depende de todo eso para yo poder contabilizar correctamente a ver qué tal si yo no me enteré que esta empresa era agraria y muy bien hago el cálculo de la CTS provisión o al gasto porque es un gasto hay un pasivo provisión de las vacaciones calculo los 30 días y me van a decir pero tú de dónde sacas que tengo tanto de deuda por vacaciones y el año pasado lo que pasa es que tú comenzaste es un error estás provisionando 30 días por cada trabajador y esos trabajadores sólo tienen derecho a 15 días todo por no haberte enterado que esta empresa se acudió al régimen del sector agrario y tu contabilidad malo el estado financiero malo el auditor va a observar el estado financiero es la importancia de conocer el negocio de conocer la empresa de visitar la planta de entrevistarte con los gerentes con los jefes de área de verificar cómo opera el negocio cómo opera la planta cómo comprar los insumos qué gastos hacen qué otros segmentos de negocio tienen una empresa se puede ver constituido para algo pero aparte tiene otras actividades depende de todas esas actividades para que ustedes registren correctamente todas y cada una de las ofensiones ahí está vacaciones de ETS sobre el tiempo ¿qué es el sobre tiempo? ¿qué es la hora extra? todo aquel tiempo laborado fuera de la jornada de trabajo ¿qué es la jornada de trabajo? la jornada de trabajo es el tiempo las horas que la compañía ha establecido para que laboren sus trabajadores no puede exceder de las 8 horas diarias ni 48 horas en la granja no puede exceder pueden ser menos sí pero no pueden trabajar más pero es en teoría ¿por qué? ¿por qué es en teoría? ¿por qué? porque los trabajadores han permitido antes porque ahora cada vez son malos que denuncian ¿verdad? de decir de trabajo claro ustedes pueden hacer una pueden solicitar una inspección ¿sí? inopinada y anónima inopinada quiere decir que el inspector del ministerio va a ir sin avisar y no va a indicar el nombre del denunciado ¿sí? eso la participación de los trabajadores es un derecho laboral que está contemplado en el decreto legislativo 892 si quieren saber de participación todo el detalle está en el decreto legislativo 892 y la norma dice lo siguiente todas aquellas empresas que en promedio durante el ejercicio hayan tenido a partir de 20 trabajadores ¿sí? están obligadas a ser la distribución de las utilidades ¿sí? ¿ya? y son porcentaje por ejemplo empresas industriales hay empresas este comerciales normalmente son 10 8 5% va a depender del giro de la empresa ¿cómo se distribuye? se distribuye en dos partes la mitad en base al sueldo y la mitad en base a los 10 trabajados ¿qué más tenemos de la participación de utilidades la participación de utilidades obviamente es un gasto más de la compañía es como si fuera un sueldo así es el tratamiento ¿qué norma internacional aplicamos? norma internacional 19 beneficios de los trabajadores beneficios laborales ¿qué más? ¿es deducible para el efecto del impuesto a la renta siempre y cuando se pague hasta la fecha del vencimiento de la inversión por eso que siempre digo no es que las empresas les quieren pagar las utilidades las empresas les conviene que les paguen las utilidades antes del vencimiento a la declaración jurada por eso que están apuradísimos a pagar porque la norma laboral no los obliga a pagar hasta el vencimiento la norma laboral dice tú todavía tienes 30 días más a partir de que presentes tu declaración jurada pero la norma tributaria le dice a las empresas si tú no lo pagas hasta el vencimiento no deduces el gasto en otras palabras le está diciendo vas a pagar más impuesto es por eso es por eso que las empresas se apuran a pagar antes del vencimiento de la declaración jurada como siempre digo no es porque te quieran pagar es porque les conviene pagar la utilidad es antes del vencimiento ¿cómo se entiende esto del respaldo oficial? las empresas de Dulce en este caso es el pago del recuesto de la red y supongamos que sale mil soles a pagar del recuesto de la red y ellos tienen un recuesto prácticamente ¿cómo se entiende